Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levi Yator y estamos aquí en DOOM Vamos a intentar terminar el juego en este último episodio A destruir Vegas, que ha dado un portal directo al corazón del infierno Ahora debes abrirte paso hasta la fuente de potencia de la UAC Conocida como el Pozo, el Crisol te permitirá absorber y contar energía del Pozo para siempre Pues esto es ya zona infernal O sea que aquí ya mataremos al boss y se acabó O sea este es el último episodio en teoría, aunque sea un poquito más largo Vamos a intentar terminar esto ya de una vez por todas Y se acabará DOOM y empezaremos, creo que voy a empezar A Story About My Uncle, que es un juego así muy tranquilito y muy relajado Para cambiar un poco la... ¿no? Para contraposición a todos los tiros y todos los disparos O a lo mejor no, a lo mejor cojo un juego más de acción de disparos No lo sé, no lo sé Ya miraré lo que me apetezca hacer Tota pago en mi canal, ¿no? Lo que me apetezca grabar, pues lo grabo y ya está Pero bueno, ha sido un... me ha gustado DOOM me ha encantado Me ha parecido muy buen juego, me ha parecido correcto Si no fuera por... ya cuando me lo pase grabando y vaya un poco menos... Un poquito menos mal, pues ya me lo pasaré todavía mejor Pero me lo volveré a pasar, obviamente lo conseguiré todo de este juego también A no ser que me canse con Wolfenstein, que no lo conseguí todo Porque me harté Porque estaba bastante... cansadico Pero bueno Vamos a aparecer en el infierno A ver, un Funko Pop por aquí ¡Hola! 25 de mejora de arma Vamos a mejorar las todas al máximo Vale, primero los que usamos más Vale, este, la torreta móvil Es muy espectacularmente el tiempo de transformación Las balas atravesan objetivos Eso está genial Esto es que no uso el otro Esto es que ya lo tengo Esto se reduce el tiempo para fijar otro objetivo Esto está genial Y la pistola... Mismo, yo que sé ¡Hala! Luego también las armas las mejoraré al máximo y todo lo que sea ¡Uh! El infierno Mata a 15 de más con la BFG Que es la grande, ¿no? Inculta 3 secretos de interruptor cráneo Y mata 2 balones del infierno en un disparo Sí, claro 2 o 15 ¡Hala! Estoy a tope ¿Qué es esto? No sé ¡Hala! ¡Hala, calavero! ¡Cucú! ¡Hala! Toma caída ¡Au! ¿Qué si me pegas? ¡Bicho! ¿Qué si me pegas? No me dan munición de esto nunca ya, ¿eh? Es un berserker, ¿no? Parece ¡Uh, uh! Ya llegan Vamos a acabar esta munición ya ¡Oh, no! Me caí ¡Qué rabia! ¡Venga, berserker! A ver que vengan un poco Vamos hasta allá ¡Ven pa' acá! Este quería yo ¡Uh, uh! ¡Hola! Esto sí que es un chollo, ¿eh? Matará a estos instantáneamente Y al pinky, míralo Madre mía A esta distancia O sea Bestial ¿Quién queda? Alguno quedará ¡Oh! Me caigo Ah, esa me acaba ¡Uh! ¡Hasta luego! Ah, tú eras ese Tú eras el que antes he herido de muerte Pero no he ido a matar Vale, me estaba rascando un poquito la oreja ¡Fuera! En realidad El Slap Beats final No sirve para hacer daño, ¿eh? Solo es para Chulear Espérate que aquí hay mucha gente Espérate Que no puedo salir de aquí Que hay mucha gente ¡No muere este! ¡Cago en la leche! ¡Qué obreza la mierda! ¡Me voy! ¡No! ¡No me dejas! ¡Fuera! ¡Uh, uh, uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Has durado poco! ¡Oh, oh! ¡En tu boca! ¡Se me acaba ya la munición de todo, eh! ¿Dónde hay más? ¡Uh! ¿Ya? ¿Ya se acaba? Vale ¡Ok! Pues nos vamos Punto de mejora de armas ¡Gracias! No lo voy a usar ¡Oh, río! Haz que las almas De las apariciones descansen Acceda al... Haz que las almas De las apariciones descansen 4 de... O sea, 0 de 3 ¿Qué almas? ¿Qué dices? ¿Qué descanso? Aquí no descansa nadie ¡Ey! ¿He dejado algo? No, todavía no Tampoco... Tampoco sé Qué es lo que ha abierto ¡No! ¡No! No, que te veo venir Os veo las intenciones Pero qué almas ¿Qué dices? Descansar ¡Uh! He llegado Por poco, eh ¿Habrá algo ahí? ¡Oh, río! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡Uh! Hola ¿Cómo me suenas? ¡A callar! Es un minuto, eh Para un bicho es un minuto Eh... Vale No, no Me muero, me muero ¡Uh! No he muerto Pero tampoco he llegado a donde quería Estoy sobre el vacío, pero ¡Ah! ¡Uf! Qué nervioso me pongo ¡Uy! ¡A callar! Yo estoy de un lado para otro Sin saber Dónde estoy yendo Yo qué sé Un pollo descabezado Que se dice Vale Vale, por aquí arriba No quería Pero me has obligado ¡Ay! Se ha partido por la mitad Pobrecito ¡Qué penita, eh! ¡Mmm! ¡Qué pena! ¡Uuuh! No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo ¡Mátalo! No me da la gana ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? No te esperabas eso, eh ¡Madre mía! No hay nada Hay una sola ficha de pretor ¿No hay nada? En teoría Hay seis secretos Pero no hay nada Hay un fanco por ahí ¡Eh! Daño cuádruple Ahí va Te he dado Sí, te he dado No lo esperaba Pero voy a esperar Que venga gente de verdad Vosotros sois caca Y no quiero gastar El daño cuádruple Con vosotros Incluso tú A estas alturas Eres caca ¡Calla! ¡Ay! Pues te he matado ¡No! Me la como ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha compuesto La banda sonora de este juego? Un heavy seguro ¡Ah! ¡Fuerza! No habrá sido Miley Cyrus Creo ¡Anda! Esto está muerto ¡Ay! Es que No quiero coger El daño cuádruple todavía Porque todavía No hay ningún bicho fuerte De momento Solo hay de los caca No ha parecido nada Poderosísimo Ha ido Ha ido revenant Y ya está No me merece la pena Estás por eso Son muy listos De estos ¡Calla! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que ¿Dónde vas? Y el trapa Cosas Cosas Fuera ¡Eh! Una bolita Esto quería yo Si es que ya os mato con esto Por pura pereza De no acercarme Ala, hasta luego Me ha quedado sin cohetes Bueno, ¿Vais a aparecer los grandes o qué? Para aquí ¿Dónde vas? Es que ¿Dónde vas? Ala, más pequeños Si solo salen pequeñitos ¿Qué pasa? Es la última horda de todas Y por eso van a salir 20.000 de cada tipo No empiezan a dar por los pequeños Es que solo salen los pequeñitos Y los revenants Ahora Sabe, empiezas ahí, gente A lo mejor ahora me renta a coger el El poder ese No, porque el pinky este lo voy a matar así Ala, afuera Dos menos ¿Quién más? A ver A ver, listo Pa' acá Uy Estaba así arriba Me la comí Venga, hombre Si es un montón Ya me ha quedado claro Ya está No hay más gracia Que hay un montón Ala, fuera Fuera Calla Espera 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 Esperaba que muriera Es que no morís ¿Eso qué? ¿Mata de un golpe a estos? No Esos mata Sí, a esos Debe ser A ver ¿Será el dominio de arma de esta cosa? Voy a mirarlo Solo por curiosidad A ver Mata 5 caballeros del infierno Con un tío de precisión a la cabeza Casi 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 Oh Eh, ya está Mira, ni siquiera he usado el daño cuadruple ¿Cómo te quedas? No he visto Es que no he visto el momento de usarlo En ningún momento había mucho bicho en la pantalla Ah, esto está puesto ya Hola Claro que sí ¿Qué es esto? ¿Y qué va a hacer? Mola porque tú llegas a los sitios Y sabes lo que tienes que hacer Sabes cómo se hace Sabes cómo se hace Yo llego allí Y no sé Habría tirado el cigarro Ah, hola ¿Dónde me señalas? ¿Para allá? Vale Lo que tú digas Uh ¿Qué soy? ¿Las almas de los que cayeron aquí? No, no entiendo ¿Almas del infierno? Va a ser un episodio largo seguro Porque sé que es de tres de estos Y cada vez van a venir más enemigos Y luego matar al boss Pero es un episodio largo No se le puede permitir liberarlos ¿Qué no, Lisa? ¿Qué no? ¿Me lo vas a impedir tú o qué? ¿Quién es el que habla, Satanás? ¿Quién está en la jerarquía demoníaca? ¿Quién lleva el cotarro en este lugar? Uy, nada Jope, que pesados los pequeños, eh Jógalo, un pinky Eh, eh Tú eres de los que hay que matar con un tío de precisión Es que no es tan fácil Es que hay dos Pero no es tan fácil Vale, a ver si puedo huir A quedarme lejos de ellos Y se mueve este ya, hombre ¡Ju-jú! Queda otro, eh Otro Ahí, míralo Caballero del infierno Bueno, lo voy a Si es eso Me lo voy a cargar sin querer antes ¿Han hablado? ¿Estos demonios hablan? Primera noticia, eh Hay un demonio hablando Baja, 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 baja Me cago en No le doy Eh Esto debería valer Bueno, si le das en la cabeza, sí Pero la estaba moviendo mucho Esa sí que te la has llevado Si lo pillas justo cuando está apareciendo Es muy fácil Pero junto cuando está apareciendo Tiene la cabeza quieta Me queda uno, eh Para tener la maestría de este arma Al final este arma me ha gustado y todo Vale, ¿ahora qué? ¿Ya? No, sigue habiendo enemigos ¿Ves? Oh, tenías que estar tú aquí No te voy a poder matar con eso Vale, afuera Ahora sí que hay gente A ver quién muere 6 de 25 Bueno, son muy pocos O me dan más bolas o esto no va a ningún lado Uy, pinky ¡Holo! Ah, es un buen momento 11 He bajado facultades Ah, afuera No, está Vale Vale Vale, en esta ha habido pinkies Y balones del infierno En la siguiente saldrán Ya los grandes, grandes ¿No? Los Los Super demonios Esos poderosísimos ¿Se puede matar con esto? No Cuesta un montón ¡Hola! Porque tú lo digas No estás lanzacohetes Vale, afuera A ti te estaba buscando ¡Hala! Me queda sin munición de esto ¿Era un berserk? No me fastidies Siempre hay una cosa de esas Que no la veo Que no la uso Voy a cogerlo ya Ya que más da Pero yo qué sé Voy a cogerlo Era un berserk ¿Verdad? Míralo ¡Hala! Fuera Ven pa' acá Todavía quedan algunos No Venga ya Tengo ya No me cuentes historias Tardáis en huir Yo creo que huís Demasiado despacio ¿Quién queda? ¿Un imp? Otra vez ¿Cuál queda? Otra vez no Otra vez no Por favor ¡Ay! Dime que se lo que haces tú Más Venga ya ¡Hombre! El tonto que daba Esa me la he comido A este siempre le hacen lo mismo Parece que no hay más ejecuciones Para este tío Ala Fuera ¿Por dónde es ahora? ¿Cómo subo? Me refiero Ah, por aquí Ah, no Ah, sí Ah, no No, no, no No es por aquí ¡Eh, qué bonito! Música celestial ¿Cómo llego ahí arriba? A ver, por aquí ¡Oh, oh, oh, oh! La escalera ¡Oh, oh, oh, oh! Nada, se lo esperaba ¡Ey! ¡Hola! De pura chorra, ¿eh? Ni te había mirado ¡Hola, Fanko! ¿Cómo te quedas? Uy, perdón ¡Hola! ¡Eje! Una pelotica Venga Al más tristes Os libero Seáis lo que seáis Ala Vamos a por los últimos ¡Hola! ¿Dónde es? ¿Para allá? Tranquilo, hombre Ya voy Artefactos Las apariciones Debería mirar lo que es Solo por curiosidad Histórica Lore Y esas cosas Podría hacer la del partner Y hacer dos episodios En vez de uno Porque ya Con lo que llevamos Ya nos da parte Esto es... Bueno, no Ya no llevamos tanto Solo porque me gusta Ver cómo se dispara ¡Ey! Esto es que abre algo Pero no tengo nunca claro Que lo que leches abre Así que nada Voy a seguir Paso de eso Hay una vista ¿Qué es eso? Encuentra Los tres secretos Interruptores Cráneo Que será eso Pero Será que eso abre una puerta Y esa puerta Tendrás que encontrar Pero a saber Donde la abre ¿Sabes? Nos queda algún fancopop O algo así Hemos cogido ese Ahí hay dos armaduras No, parece Parece que ya no queda Nada más Ahí hay daño Cuádruple Ya empiezan a venir Ahí sí puedo matar A hacer lo del fusil Gauss Tiro de precisión Al tonto este ¿Dónde está? Ahí Vale No voy a poder ¡Oh! Pues lo he conseguido ¿Qué me ha dado? Los demonios abatidos Con el proyectil Impedición Es potable Infringirán daño Los demonios caen cerca ¡Claro que sí! Dámelo más fuerte Por favor Bueno Pero con el de precisión Tampoco hay que Medirse arriba ¡Oh! He perdido gasolina Con este Con este trámite Ahí me he caído Ah no, no me he caído Hola Espera ¿Me permites? Tengo que Ahí Joder Qué bruto ¡Hola! Oye Es que hay demasiado Sim Me da Me da mucha pereza Preferiría más enemigos Grandes Menos Sim Me dan toda la pereza Dos Sim No, no, no Yo quería ese Esto fuera Es un caco demonio Ah no, es otro pinky Fuera, fuera ¡Hola! Cuanta munición ¡Uf! Ahí me te he transportado Vale No entendía Por un momento No entendía Dónde estaba Hasta luego Vale Voy a coger el daño Cuádruple Voy a coger ya Y ya me lo quito encima Justo ahora Que no hay ni un solo enemigo ¿No? Grande Así no No tenías nada que hacer Por favor Hacedme creer Que he usado El poder para algo No lo he usado No lo he usado Para nada Ahora aparecéis Me cago en Tú costabas más ¿No? Sí Tú costabas más Ya flotarás ya A mí ya ha flotado Eh, hola Eso lo había visto ya Como le aplastaba con la de al lado Con su propio cañón Eso me suena un montón Pero A la vez Visualmente no me acuerdo de nada Hola En la garganta Mira, papada Ah, fuera Uh, el gordo ¿Hay alguno más? Sí, hay alguno más Eh Eso quiero yo No sé qué desafío Ah, vale He completado el desafío De matar a varios Con un solo rayo Claro A dos Con un solo rayo Porque lo he hecho con ese rayo Claro Es verdad Con ese rayo valía Cuando dice matar con un disparo Se refiere con esa cosa Vale Vamos a ver el mapa De ese algún fan Nada Hay dos armaduras ahí arriba Pero ya Hola Todo lo que necesitaba Lo tengo Hala Ya somos todos amigos ¿Quién llora? Uy Que me caigo Toma ya Hola Colegas ¿Qué pasa? ¿Es aquí ya? ¿Es aquí el post ya? Ah, míralo Sí, sí que es el post Vaya que sí es el post Olivia Pierce Está hecha polvo, eh Me prometieron Muchas cosas Y tú te las caíste Oh La super araña Oh Vale Tú aquí eres débil No, 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 no Eh Estoy protegido Ah, lo habéis roto Vale, un momento A ver ¿Lo estoy haciendo bien? ¿O mal? Ay Me lo he cargado Ay Que me pega Vamos a empezar ya con esto Eh, hey Vaya Esto sí que te hace daño, eh Aunque se recalienta Hola Sala vuelta Yo lo doy a la cara De momento La cara parece Seguir siendo El El punto débil Vale, se me ha acabado La armadura Uy Ese golpe Vale Esto se salta Y ahora no se salta No he quitado nada, eh En realidad Eh, hay una bola verde Sí La he visto No, 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 no No me la intentes quitar Se la he visto Vale Esto en realidad lo que hace es Que me permite Pegarle todavía más, eh Oh, mira Me han regenerado el cañón Uh El cañón le hace Uh ¿Qué dices? Vale Me tengo que subir aquí Ya has parado Vale Vale En un rato Volver a usar El 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 combo Disparo verde Metralladora No le quita poco Esto, eh Pero claro También es el disparo Cargado Hola ¿Qué dices? No, no Por favor Ese no Esa es la única arma Que tampoco me interesa Vale No Yo quiero Esta ¿Cómo hace daño A lanzamisiles? Hace daño Uh Me ha agachado Hace daño Me va a cargar Un lanzamisiles Ala, fuera Vea Ya estás a nada No te queda nada Bicho ¿Qué dices? Se me acaba el Ah, no Se me va a acabar Ya, eh Fuera bromas Eje Cucu A la otra vez Gañón Gauss Ya está en la Ya está en la mierda Ya se está Defendiendo con lo que puede Ya está en el suelo Ahí Hecha polvo Lo primero es que Si no le doy en la cara No le quito nada De vida Ya se está cubriendo la cara Ojo Que con la tontería Me matará, eh Que no te cubras la cara Te defiendas Como un bicho Como un buen bicho Haría Venga Venga Da la cara Ah Ya está Ala Ahí viene la ejecución No tendrá Segunda fase ¿No? Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Cambia de color Ahí Bueno, me saco una bola De lorto Pero vale Hasta luego Logro desbloqueado Con muertos hasta el cuello Logro desbloqueado ¿Quién va ahora? Activación de lazo Anda, eres tú Anda, eres tú La operación Verás, he observado tu trabajo Y he llegado a entender tu motivación ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? Pues sí Arrasar Y quizá tengas razón Pero no podemos acabar con todo Ajá, y eres malo Para Arjen Será peor No espero que lo aceptes Pero con esto Podemos seguir trabajando Ahí va O sea, no quieres matar a todos los demonios Quieres Seguir usándolos Yo no soy el villano de esta historia No, claro, de verdad soy yo Es que No hay Otra opción Recalculando coordenadas de captura Finalizar Se acabó el tiempo No puedo matarte Pero no dejaré que te interpongas Hasta que volvamos a vernos Hasta que volvamos a vernos Porque yo no he podido usar esa espada Habría molado, ¿no? ¿Ya está? ¿Así se acaba? ¿Me envías al infierno otra vez? ¡Hala! ¡Qué maldito! Bueno Pues ya está Así se acaba tú Bueno Ha estado bien Ha estado bien Me ha gustado No, a ver Me ha gustado bastante Me ha gustado mucho Fue el mejor juego de 2016 y tal A mí me ha gustado mucho Ya está Tampoco ha sido ¡Oh, madre mía! Lo mejor de la existencia humana Pero No sé Me ha gustado bastante Está muy bien Está muy logrado El disparo es fluidísimo La sensación es muy chula ¡Oh! Y ahora los créditos Bueno Los créditos me los cazaré yo solo Pero bueno No sé si ahí está en la final o no Pero sea como sea Lo voy dejando ya Probablemente Probablemente Ahora hago lo de No sé Miraré a ver si tengo algún shooter O si no Lo de Astoria Va un Mayankle Que la quería hacer Pero venga Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!